hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si te invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo un unboxing que corresponde a la campaña número 20 del catálogo de abón ahorita anda perdido por ahí mi folletito de mira de nuevo donde vienen los cosméticos ahorita solamente les muestro lo que viene siendo el de fashion home pero este si puedo por aquí les voy a estar dejando la imagen de la portada de ese catálogo y pues solamente me llegó una cajita de regular tamaño viene plastificada y nos menciona esta navidad celebra el amor que nos une y pues también nos dice y eso que siente estilo con un regalo abón felices fiestas mi espacio abón tu negocio en un solo lugar también viene a la página web los números con los que pueden este contactarse directamente con la empresa abón y pues ahora sí voy a proceder a abrir a quitarle el plástico para mostrarles qué es lo que llegó y pues miren ya le retiré el plástico así que vamos a ir abriendo y así es como lucen las cositas que esté les estoy mostrando vamos a irla abriendo y pues vienen botellas muy grandes muy pesadas por eso la caja se sentía muy pesada y pues miren es esta crema que es la de naranja con argán con aceite de argán que está este no recuerdo si la estuve solicitando en esta campaña en la revista de abón contigo o fue la anterior y me dijeron que me iba a llegar en esta campaña porque por ahí estaban unos productitos con la leyenda que me iban a llegar hasta en esta campaña y pues aquí está esta crema también este lo que fueron estas fragancias de oslo que también no me llegaron en la campaña anterior me las estuvieron mandando hasta en esta ocasión que son estas dos miren son fragancias para caballero y también este me estuvieron llegando el champú que es el de carbón con té verde este mega champú también de un litro ahí está yo pensé que venía un poquito así como oscurito en color negro y no miren viene como transparente el contenido y ya estaremos checando a ver qué tal funciona y también lo que viene siendo esta crema de un litro que es la de abón que verde frutos rojos que es la nueva el nuevo lanzamiento que por aquí también debe de venir hermosuras lo que viene siendo la de manos si no es que me equivoco y las mascarillas para el cabello que son las de con aceite de coco la de aloe vera y debe de faltar otra por acá está miren es la de con aceite de aguacate también esta crema para manos que es la de macadamia las ex no que está llegó ligeramente abierta y esta es la de sidney también este la nueva que es la de tokyo y por acá está esta otra que es la de new york que son fragancias colonias con atomizador para caballero y para dama está la de yes a mí que está ya me acordé hermosuras venían un paquete venían un paquete con la crema este humectante de un litro también este esta otra crema para manos que es la de aceite de argán y naranja que es de la nueva de mega litro y esta cremita que es de jalea real que también es para las manos y los catálogos los catálogos que corresponden a la campaña número 2 ya ahí pueden apreciar pues en la portada en la crema de frutos rojos que ya lo estaremos abriendo y más cremitas para manos como esta que tiene avena con extracto de vainilla esta otra que es la de granada y también esta otra que es la de frutos rojos y también una máscara para pestañas que es las cinco en uno que es la las genios que también me estuvieron pidiendo por acá unos correctores que son del color blanco que venían en una promoción de igual manera pues ya saben para que les voy a estar dejando precios e imágenes y también el jabón corporal neutro de la línea de abongar que por ahí les compartí que me iba a estar pidiendo y el de coco con avena y también mi vaso de este among us que está así con su tapita y que viene así en forma este larguita y que me parece que brilla en la oscuridad me parece que este río en la oscuridad es luminoso y también este juego de cuatro piezas que son unas panty y por acá debe estar dejando datos debe estar dejando datos de estas partes como es que vienen hermosuras esta ya mediana esta es talla mediana y pues en cuanto a lo que viene siendo ahorita de las cositas vamos a estar checando a ver qué informes nos dan verdad porque ahorita no llegó absolutamente nada nomás de premio solamente nos menciona de ofertas exclusivas que venían en la revista de abón contigo que son las tokio y también lo que son las panties estas tenían en promoción y que más que más hermosuras dejen me les menciono y no viene más que agotado descontinuado el mini folleto que vendría siendo este mini folleto descontinuado que pues sería por ahí algún folleto que tendrán que habernos mandado y que pues no no nos lo enviaron eso sería nada más y pues esto sería todo hermosuras espero les haya gustado el videíto nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye